Día 2 de entrenamientos de la Selección Nacional de Fútbol en Santa Cruz. Con la novedad la mañana de hoy de la salida del equipo por lesión del volante de Sport Boys, Franz González. En el segundo día de microciclo, la Selección entrenó con 20 jugadores. Toda vez que Franz González por una lesión en el tobillo fue desafectado. Esta noche los 5 de Witterman partirán rumbo a Cochabamba. Por lo que este miércoles el último entrenamiento será con 15 jugadores. De todas formas los futbolistas le sacan provecho cada práctica. Viendo la idea que quiere, cómo quiere jugar, qué estilo quiere. Y esperemos a nosotros los jugadores asimilarlo de una buena manera, rápido, para después para la próxima convocatoria al que le toque estar ya tenga la idea más clara. Aunque son pocos días de entrenamiento, los jugadores intentan mostrar lo mejor de su capacidad. Y es que quieren estar en próximas convocatorias, tanto para amistosos como los que se jugarán ante Japón y Corea. Y para el evento más importante de este año, que es la Copa América. Aprovecharlo al máximo, sacar estos tres días que se pueda entrenar a full y así poder demostrarle que puedo estar para las próximas convocatorias.